Tu retratito lo traigo en mi cartera Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí ya esté perdido No es que te amagues solamente te lo advierto Que aunque no quieras yo te de seguir mirando Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me lo está justificando Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista Por la mañana te miro muy temprano Luego te guardo y te miro más al rato Y por la noche te tiento con la mano Aunque no sea más que el purito retrato Por eso mi alma te pido que comprendas Y sin recelos me des la vida entera Si eso es motivo para que tú te ofendas De todos modos te traigo en mi cartera Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista